Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. Para comenzar nuestro curso de trading en estas cripto clases, me parece fundamental que aprendamos el manejo de las velas en la interpretación y proyección del precio de tus criptomonedas favoritas. Así que prepárate para iniciar este ciclo de clases donde encontrarás todo lo que necesitas saber para convertirte en un trader exitoso. Comencemos. Bienvenidos a Invemania. Yo soy David Flores y la primera recomendación que te hago para iniciar esta serie de cursos de trading es ir a tradingview.com y crear una cuenta de forma gratuita para que puedas ir haciendo tus anotaciones o editando tus gráficas, pero sobre todo para que puedas ir grabando todo el análisis que realizas en esta herramienta cuando cierras la sesión. En esta primera cripto clase de análisis técnico vamos a hablar de velas. Existe mucha información que puedes tomar de una vela. Las velas te muestran el comportamiento pasado de una criptomoneda, es decir, cómo estuvo el nivel de compra o de venta y puede ser una gran aliada para hacer una proyección futura. Así que entre más conocimiento tengas sobre el manejo de las velas, mejores análisis podrás realizar de tus criptomonedas favoritas. Es realmente muy sencillo, es cuestión de tener los conocimientos o el concepto claro y luego practicar de forma regular. Por eso es que al final de esta entrega voy a dejarte una actividad para que puedas practicar o reforzar lo aprendido en esta cripto clase. Como puedes ver en esta gráfica, estas barras tanto rojas como verdes representan la acción en el precio. Pero ¿qué significa eso de la acción en el precio? Es el movimiento del precio de un valor de acuerdo a las dinámicas entre compra y venta en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, como puedes ver en esta gráfica, el periodo de tiempo que hemos escogido es de un día, pero tú podrías cambiarlo a una semana, a un mes, a cuatro horas, dependiendo del análisis que estés realizando de tu criptomoneda. En palabras simples, esta compra que ves acá en verde o esta venta nos muestra cuánto se movió el precio en ese periodo de tiempo determinado. Ahora, la lectura de las velas parte del siguiente supuesto que siempre debes tener muy en cuenta cuando realices tus análisis. La lectura de las velas parte de la hipótesis basada en un mercado eficiente. ¿Qué significa este tipo de hipótesis? Cuando lees estas velas, estamos asumiendo que todas estas barras que ves en esta gráfica contienen la información o radiografía del mercado, como por ejemplo las expectativas y emociones, es decir, los miedos o las ambiciones del inversionista. También incluyen las fluctuaciones del mercado, es decir, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Cuáles son las últimas noticias de la moneda? ¿O las dinámicas entre los competidores? ¿Si hay un nuevo producto, una nueva plataforma, etcétera? ¿Todos estos elementos los tiene en cuenta esta gráfica o asumimos nosotros dentro de nuestro análisis e hipótesis para darnos un precio determinado que está representado en estas velas como puedes ver acá? Ahora, recuerda que la vela intenta mostrar un precio real y no un precio oculto o un precio subyacente. ¿Qué significa esto de precio real? Es el precio que las personas están dispuestas a comprar o vender en un periodo de tiempo determinado. Ahora, tal vez tú habrás escuchado entre analistas y expertos decir que una moneda se encuentra subvalorada o sobrevalorada porque para ellos dicha moneda debería valer más o menos del precio que se encuentra en la actualidad y esto se debe sencillamente a la percepción. Por eso era que te comentaba en la anterior cripto clase que finalmente se trata de una interpretación subjetiva. Las velas nunca te van a mostrar el verdadero precio de una moneda porque para eso necesitarías del análisis fundamental para evaluar en profundidad, por ejemplo, el desarrollo tecnológico de la compañía o el producto que ofrecen, la cantidad de empleados que tienen, el volumen del mercado, la cantidad de aliados, los proyectos futuros que tienen para hacer una proyección y con toda esta información y excluyendo las dinámicas especulativas, tratar de acercarte a un precio real. Por tanto, una vela no puede darte este valor porque es muy difícil cuantificar todas estas variables en un periodo de tiempo o en cada periodo de tiempo que tú establezcas dentro de esta gráfica. Imagínate cuantificar toda esa información que te acabo de decir en un periodo de 30 minutos o en un periodo de 4 horas o incluso de un día. Es decir, es muy complicado tratar de condensar todo ese análisis fundamental dentro de una barra. Pero lo que sí te muestran las velas es el precio que la mayoría del mercado estaría dispuesto a pagar o vender en ese periodo de tiempo determinado. Muy bien, aclarada entonces la intención y la naturaleza de las velas, ahora sí entremos a conocer cada detalle de esta herramienta. Lo más importante que vas a encontrar en una gráfica como estas es el llamado cuerpo de la vela y estos niveles superiores e inferiores representan el precio máximo y mínimo percibido en ese periodo de tiempo que para nuestro ejemplo es de un día. Además, estas líneas rojas y verdes que sobresalen de los cuerpos de las velas son llamadas mechas de las velas o wigs en inglés y para la próxima criptoclase vamos a profundizar mucho más en este tema ya que merecen un capítulo aparte. Pero continuemos entonces profundizando en la composición de la vela. Este punto alto que tú ves aquí pues entonces es el precio de cierre y este más bajo de acá es el precio de apertura o de inicio. Como nuestro ejemplo es de una vela hacia la alza pues entonces puedes identificar que el precio de la moneda abrió en este punto fue en los niveles de $13,566 dólares y cerró a los niveles de $16,581 dólares. Es decir, tuvo una subida. Pero para entender entonces de forma general la dinámica de una vela debes considerar la siguiente ecuación. Recuerda primero que las velas pues rojas obviamente significan una caída en el precio y las verdes significan una subida en el precio en ese periodo de tiempo. Entonces, entendiendo eso si el precio de cierre es más alto que el inicial pues entonces estamos hablando de una vela verde mostrando siempre un nivel de apertura en la parte inferior y luego un cierre en la parte superior. Y esto pues obviamente nos muestra entonces ese aumento del precio del que yo te estaba comentando en ese periodo de tiempo. Ahora, si por el contrario el precio inicia en un nivel más alto que el de cierre es decir, como puedes ver acá en este ejemplo entonces verás una vela roja con una apertura en la parte superior y luego un cierre en la parte inferior del cuerpo de esta vela y esto pues obviamente quiere decir que el precio de la moneda ha perdido valor en ese periodo de tiempo determinado. Entonces, como ves la orientación de los niveles tanto de apertura como de cierre son distintos dependiendo de si las velas son verdes o rojas es decir, si las velas tienen un comportamiento hacia la baja o hacia la alza. Esta dinámica que parece muy simple para los expertos en análisis técnico es en realidad muy importante para determinar la acción del precio. Es decir, cuando el cierre es mayor que la apertura hay una presión a la compra. O sea, los inversionistas están más interesados en comprar esa moneda que en venderla y esto pues crea un movimiento de la barra hacia arriba es decir, hacia la alza como lo puedes ver en este ejemplo. Caso contrario cuando el cierre es menor que la apertura entonces tenemos una presión hacia la venta. Esto quiere decir que las personas están más interesadas en vender la moneda y esto genera una corrección hacia la baja o una caída en el precio como lo puedes ver en este ejemplo. Ahora, ¿qué significan todos estos cuerpos largos y cortos de esta gráfica? Porque como puedes darte cuenta no todos los cuerpos de las velas son uniformes entonces los cuerpos largos significan que hay una mayor nivel de intensidad en la presión hacia la compra o hacia la venta cual fuera la situación. Esto quiere decir que en este periodo de tiempo por agarrar uno de los de las barras con un cuerpo largo significa que hubo más gente comprando y vendiendo dicha moneda entonces lo que nos indica es un nivel de actividad alto en ese mercado en ese periodo de tiempo determinado. Caso contrario con los cuerpos cortos digamos si agarramos a cada uno de estos estos lo que nos muestran es que hay menos movimiento o actividad en el precio y más bien nos indican una consolidación o una estabilidad en el precio por eso es que tal vez tú habrás escuchado digamos la palabra consolidación o la expresión esta moneda ya ha llegado a unos niveles de consolidación lo que quieren decir es que en palabras simples es que después de una actividad alta de la moneda con cuerpos largos de velas como por ejemplo acá digamos si tú ves acá un periodo o una vela muy larga luego si tú tienes digamos unas velas mucho más cortos esto nos muestra un periodo de consolidación es decir hubo uno dos días aproximadamente que el precio se mantuvo y luego posteriormente puede venirse una caída no quiero decir que siempre que hayan cuerpos cortos significa que luego vamos a tener una caída o va a haber un cambio pero porque por ejemplo como te puedes dar cuenta acá también tuvimos cuerpos cortos pero continuó la subida pero regularmente si nos indican una estabilidad o un cambio en la tendencia pero lo que hay detrás de una fase de consolidación y esto es para que lo tengas muy en cuenta en tus análisis es un comportamiento que indica que las personas están indecisas es decir sin comprar por el nivel de precio que se encuentra en la actualidad o más bien vender pues para tratar de obtener una ganancia para resolver esta gran incógnita sobre la proyección que tú podrías hacer con las velas en el futuro identificar patrones de comportamiento o sentimientos en los mercados en las próximas cripto clases voy a compartir más herramientas de análisis técnico para que puedas identificar estos patrones de una forma más intuitiva y sencilla pero en otras dos palabras que yo sé que también habrás escuchado de forma regular en nuestra comunidad son resistencia y soporte pero ¿qué significa esto de resistencia y soporte? en una barra digamos roja como esta como la que veníamos analizando tú puedes observar que hay una fuerte presión hacia la venta como venía comentando lo cual pues puede crear niveles de resistencia es decir acá o pánico en otras palabras esta presión en las ventas hace que sea muy difícil para la moneda poder continuar aumentando su valor o subir de precio y por el contrario hace que pues obviamente pierda valor como lo puedes observar en este ejemplo donde el movimiento de ventas hace que la moneda pase de los niveles de aproximadamente los 17.200 dólares a los 11.000 dólares en solo cuestión de días y todo lo contrario sucede con una vela verde en este ejemplo que puedes ver acá cuando digamos hay una fuerte presión de compra y hace que se puedan crear niveles de soporte en este caso o comportamientos hacia la alza luego de una caída es decir en palabras sencillas quiere decir que la moneda ha tocado ya un nivel de piso como puedes ver acá que llegó a los niveles de 5.500 dólares y en vez de continuar digamos descendiendo lo que hace es que la presión de la compra hace que se impulse que revierta su tendencia y comience a subir y entonces esto es lo que tú puedes ver como la moneda pasa de los niveles de 5.700 dólares a los niveles de casi 8.000 dólares también en cuestión de días entonces eso hace que obviamente aumente su valor en conclusión las velas te ofrecen mucha información sobre el comportamiento del precio de una moneda en un periodo de tiempo determinado ya que nos muestran el nivel de actividad de compra y de venta de los inversionistas y si la moneda ha tocado los niveles de soporte o resistencia por eso es que si comprendes digamos los conceptos de apertura cierre cuerpo de la vela resistencia o soporte pues vas a poder interpretar de una mejor manera la acción del mercado en un momento específico espero que toda esta información y esta clase sencilla sobre la interpretación de las velas haya sido de mucha ayuda para quienes son nuevos en nuestra comunidad o para quienes desean reforzar sus conocimientos en análisis técnico y como actividad de clase te propongo que ingreses a TradingView y elijas cualquier criptomoneda de tu predilección y analices en un segmento su comportamiento el tamaño de las velas y pues identifiques digamos su nivel de cierre su nivel de compra y tomes notas similares a las que hemos estado haciendo en esta gráfica y practicando estos conceptos vas a reforzar mucho más lo aprendido hoy y vas a evitar pues que se te olvide muy fácilmente y como siempre pues obviamente voy a estar atento a apoyarte en nuestra sección de comentarios o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania y si eres nuevo en nuestro canal recuerda suscribirte y darle click al icono de la campana para recibir nuevo contenido tan valioso como esta criptoclase y si ya eres miembro activo de nuestra comunidad recuerda siempre compartir estas clases para que más amigos puedan beneficiarse de todas estas herramientas muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima criptoclase chao chau chau